Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestro compromiso con la gente que lo está pasando mal y venimos a deciros que hoy hemos convocado esta concentración porque estamos convencidos la plataforma de personas afectadas por las hipotecas, estamos convencidos que el Partido del Gobierno, el Partido Popular, no está entendiendo la realidad ni está en la realidad. Hemos tenido que venir aquí porque resulta que ante la situación tan terrible que están viviendo las personas en este momento no se están tomando ni adoptando medidas necesarias y adecuadas. Hoy el PP tiene que saber que hay más de 2 millones de ingresos de familias que no tienen ingresos, que hay más de 6 millones de personas paradas, que hay personas que hoy auténticamente están pasando hambre y que están viviendo gracias al Banco de Alimentos, caritos, etc. y que nosotros queremos que propongan seriamente una ley que impida cambiar objetivamente las condiciones en las que está viviendo la gente. Os recordamos y venimos a recordar también al Partido Popular que la plataforma de afectados por la hipoteca lleva mucho tiempo organizando a las personas, algo que tendrían que hacer seguramente la sociedad organizada, la sociedad democrática y sin embargo lo estamos haciendo en la plataforma, estamos organizando a las personas, estamos sacando la rabia que tiene la gente y la estamos convirtiendo en propuestas, hemos sido capaces de hablar con ayuntamientos, de hacer reuniones inmensas en cantidad de pueblos, hemos interpelado en el Congreso a los partidos políticos para que haya modificaciones y no existen modificaciones. Los únicos reales decretos que han aparecido, el decreto 6.2012 y 7.27.2012, como se sabe, no han supuesto más que un parche a los problemas que tiene la gente. Estamos convencidos de que el PP tiene que optar por una de estas dos cosas, o hacer una ley hipotecaria y modificar las condiciones para defender el derecho de la vivienda de la gente, o continuar defendiendo los intereses de la banca. Eso es lo que nosotros creemos. Hemos hecho ya casi todo lo que podemos hacer. Y lo último, como sabéis, es recoger más de 1.402.000 firmas con el objeto de recordar al PP que las propuestas que la sociedad civil hemos planteado encima de la mesa, creemos que aunque no son una maravilla, sí que al menos podrían servir para resolver en parte el problema de la gente. Pues bueno, queremos deciros que ahora os explicará mi compañera algunas medidas que han propuesto, las últimas medidas. Para nosotros lo único que han hecho ha sido desvirtuar las iniciativas de legislativas populares y en lugar de plantearse seriamente la nación en pago con carácter retroactivo, evitar los desahucios para que la gente no sea expulsada de sus casas y conseguir un alquiler social para la gente, nos hemos encontrado que han planteado de nuevo una serie de medidas...